¡Felicidades! ¡Felicidades! Olvidando la tristeza, cantando de corazón Llegamos a tu casa a traerte bendición Olvidando la tristeza, cantando de corazón ¡Vamos para la fiesta! ¡Cantando la Cristo! ¡Hasta que amanezca! ¡Vente de agua arriba! ¡Vamos para la fiesta! ¡Cantando la Cristo! ¡Hasta que amanezca! ¡Felicidades! ¡Gózame! ¡Vamos para la fiesta! ¡Vamos para la fiesta! ¡Vamos para la fiesta! ¡Dime de mí! Y otra vez, desde Juanadilla, Puerto Rico ¡El Gran Guía! Dice así ¡Ey! Ayer en tiniebla, hoy en la luz Están navidades con Cristo Jesús Todos tus problemas, amiguitos Dime de que esta navidad Dime de que esta navidad Lo que viene pa' ir Ayer en tiniebla, hoy en la luz Están navidades con Cristo Jesús Todos mis problemas, amiguitos Dime de que esta navidad Lo que viene pa' ir ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Súbe, sigue! ¡Súbe, sigue! ¡Llegamos a la fiesta! ¡Llegamos a tu vino! ¡Vamos para la fiesta! ¡Hasta que amanezca! ¡Vamos para la fiesta! ¡Hasta que amanezca!